Desde que te conocí me tatué tu nombre en mi corazón Te amo, te quiero con gran pasión Estoy en una nube, tú eres mi única obsesión Por fin sería capaz de matar si llega la razón Sabes que no te fallo, ni te fallaré Sabes que no me callo, ni me callaré Eres lo que más quiero en este mundo y no sé por qué Eres el único ser que logré querer Siéndote fiel, con tus siglas grabadas en mi piel Sin entender aquella noche fría que estaba desorientado Pero tu poesía, tú estabas a mi lado Con tu dulce melodía me dejaste hipnotizado Cuando nos pusimos una alianza Es por ello que ahora bailamos esta danza En plena confianza Mi corazón cuando está contigo las nubes alcanza Y desconecto de cualquier pensamiento Ante ti me confieso, digo lo que siento Marcando tu piel con mi aliento Porque eres pura hermosura Yo estoy enfermo, tú eres la única que tienes la cura No hace falta y no sea un cuarto oscura Para enseñarte mi ternura Vayámonos dejo, cojamos altura Y así escapemos de este mundo de tortura Donde podamos vivir tranquilos no es una locura Perfume de amor, la esencia más pura Porque contigo paso momentos de alegría Y momentos de dolor Quiero que sepas vida mía que eres mi único amor Y no puedo olvidarte Solo pienso en amarte Porque eres puro arte A tu lado quiero sentarme Y susurrarte al oído Mi bello y eterno sonido Tenerte es a Dios lo único que le pido Y no que marches lejos Suspiro, respiro, respiro Pero no, no, me quedo tranquilo Es una fuerza interior, es algo superior Es algo que nace en mí Que no tiene explicación Un amor de larga duración Del que no puedo escapar Si estoy a tu lado Estoy en un altar Estoy embobado En nada más puedo pensar Solo en mandarte estos sentimientos Que quiero expresar Los tenía adentro Los tenía que sacar Y solo espero Que a tu alma han de llegar La verdad es que no sé cómo he logrado quererte tanto Con la de gente que me quieren separar Pero los espanto y te canto En cuanto me levanto Y a todas horas del día Cuando como, cuando me ducho Incluso cuando voy de cacería Porque eres la belleza Eres la armonía A veces la tristeza A veces la alegría Pero siempre, siempre La propia vida mía No sabía lo que hacer Cuando te veía Enfrente te ponías Y hacia mí venías Momento nervioso Y enorme coquilleo Pero siempre grandioso Porque en ti creo Por eso te rapeo Y te deseo Porque eres la razón De sentirme vivo Eres lo que quiero Eres por lo que escribo Solo de pensar De tenerte me motivo Te describo Y me alejo De mi lado agresivo Y así sigo Nunca quise ser Solo tu amigo Y al ver que vienes conmigo Veo que lo consigo Se ilumina mi camino De ellos soy testigo Como de que anochece Cuando no te escuchan mis oídos Entonces pierdo los sentidos Y la noción del tiempo No sé si aquí estoy Y la frase es que invento Con lo que te demuestro Que sin ti no soy nada Da igual si me das besos O bofetadas Cuñetazos o batadas Yo no mando en mis sentimientos La cosa queda clara Eres mi hada Mi dueña Mi amada Tengo el cuerpo lleno de espadas Clavadas Las que solo tu eres capaz De sacar de mi alma Llega la calma Dejo el estrés atrás Y así me quedo tranquilo Vuelvo a ser yo Solo yo Con mi estilo La fuerza interior es algo superior Es algo que nace en mi Que no tiene explicación Un amor de larga duración Del que no puedo escapar Si estoy a tu lado Estoy en un altar Estoy embobado En nada más puedo pensar Solo en mandarte Estos sentimientos Que quiero expresar Los tenía adentro Los tenía que sacar Y solo espero Que a tu alma han de llegar Es una fuerza interior Es algo superior Es algo que nace en mi Que no tiene explicación Un amor de larga duración Del que no puedo escapar Si estoy a tu lado Estoy en un altar Estoy embobado En nada más puedo pensar Solo en mandarte Estos sentimientos Que quiero expresar Los tenía adentro Los tenía que sacar Y solo espero Que a tu alma han de llegar